El 14 de diciembre del año 2020, la policía bonaerense a cargo de Sergio Berni encarceló pibes de Puan, un distrito de la provincia de Buenos Aires, acusándolos de ser narcos. Están aplicando esa misma ley a pibes de un pueblo que andan todos en bicicleta, no tienen un mango y el único pecado que cometen es relacionarse con la cannabis cultura. A los detenidos les incautaron cannabis, 9 gramos por cada uno de ellos. Estamos hablando de una sustancia que es mucho menos peligrosa que el alcohol y que claramente, por las cantidades que fueron incautadas, no estaba destinada a la comercialización. El armado de la causa es total. Berni sacó un spot totalmente fraudulento. Este armado es parte de una política decidida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para amedrentar a consumidores y a quienes autocultivan la marihuana en nuestro país. Estamos hablando de un operativo pensado para darles el monopolio de la producción de cannabis a las grandes empresas y desplazar a los pequeños cultivadores que lo hacen con fines medicinales o fines recreativos. Ya pasó casi medio año y el gobierno municipal de Cambiemos y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos han dejado absolutamente abandonadas a las familias. Los jóvenes que están detenidos están cumpliendo prisiones preventivas en cárceles comunes. Por todo esto es necesario que toda la juventud salga a las calles, se pronuncie por la liberación inmediata del conjunto de los detenidos en esta causa armada y para decir basta de persecución y criminalización del consumo y del autocultivo del cannabis.